Se ha dado a conocer la lista de convocadas a la selección nacional por parte de la estratega Benjamín Monterroso, previo al pre-olímpico de la CONCACAF, que se desarrollará el 10 de febrero en Texas, Estados Unidos. El claro objetivo es lograr uno de los dos boletos que otorgarán para la justa olímpica que se celebrará en Brasil. En la lista destacan seis jugadoras de Unifoot. De esta manera quedó distribuida la nómina de Monterroso. Joseline Franco, que juega en Unifoot. Alicia Navas, de Jutiapanecas. Natalie Chaps, de Pares. Daniel Andrade, que milita en el Grand Canyon University. Marilyn Rivera, de Unifoot. Christian Recinos, de Taylor College. Londi Barrios, de Xelajú. Gloria Aguilar, de Unifoot. Celeste Catica, de igual forma, de Unifoot. Jennifer Muñoz, de Martin College. Ana Martínez, referente de la bicolor que milita en el Rayo Vallecano. Viviana Herrera, de Unifoot. Fabiola González, de Xelajú. Al igual que Alida Argueta, de Xelajú. Coralia Monterroso, de University of New Brugwick. Valis Keshuna, de Asociación Quiché. Keling Mayen, de Unifoot. Didra Martínez, de Xelajú. Diana Barrera, de USAID. Y Andrea Rabanales, de Unifoot.